...para nuestros guías conductores todoterreno. A la hora de conducir un 4x4 debemos llevar una postura ergonómica. Tenemos que coger el volante con las dos manos. La distancia a la que debemos colocarnos con respecto al volante... ...es aquella que nos permita colocar las muñecas en la parte superior del volante. El respaldo es otra cosa que hay que tener en cuenta... ...no debe estar ni muy recto ni muy inclinado... ...y nos debe permitir llevar los brazos semiflexionados. Debemos tener cuidado con las maniobras que realizamos... ...a la hora de meterlas en marcha o pisar los pedales... ...que nos puede producir algunas lesiones por ser movimientos repetitivos. La rodilla derecha no debe ir nunca apoyada dentro del vehículo... ...debe ir suelta porque si no puede producir un adormecimiento... ...y un pinzamiento de los nervios. Y el reposacabeza es un elemento pasivo... ...que no es para llevar la cabeza apoyada... ...sino que es para, en caso de colisión, evitar el latigazo cervical.